Buenos Aires es la reina del Plata, es un son de Quinquera Martín y es soñar con el mar del río, es la noche de Villa Pioli que nos llena de culpa y de frío, es la guerra y la demolición arrasando paredes y calles, es París en el Teatro Bolón y en los libros de Plaza Lavalle Es un chico que piensa en inglés y una vieja nostalgia en gallego Es el tiempo tirado en la fe y es memoria en la Plaza Dorreco Es un pájaro y un mandador que resumen con fe provinciana Y también es morirse de amor en otoño en el parque les ama Una vez y otra vez cantarés la fiel serenata Dígame dónde está, cómo ves, Buenos Aires, la reina del Plata